Esperen un cachito que me quedó alguien acá me parece que sí Bueno, ¿se ve ahí de nuevo? ¿Sí? Sí, profe Bien Bueno, entonces dijimos ya la clasificación dijimos genoma en voltura esto hace referencia ¿Hay alguno de ellos que es desnudo? ¿Son los dos envueltos? Hepatitis A es desnudo Bien, hepatitis A es desnudo ¿Y la hepatitis B? Es envuelto Es envuelto Perfecto ¿Sí? Serotipos ¿Alguno de ellos tiene serotipos? Hepatitis B tiene 10 serotipos Bien, hepatitis B tiene 10 serotipos y eso es importante porque hay algunos serotipos que pueden ser tener un grado de virulencia mayor que otro ¿Sí? O tener alguna resistencia a tratamiento ¿Sí? A veces es necesario conocer que es serotipo para poder aplicar un tratamiento si el tratamiento inicial no nos da efecto Bien Reservorio animal En algunos de ellos hay el reservorio animal ¿Son zoonóticos o al menos tienen un reservorio? Creo que en ambos el reservorio es humano Bien, en ambos el reservorio humano aunque se han encontrado algunas cepas en el reservorio animal de virus de hepatitis A ¿Sí? En cuanto a hepatitis B hay otros virus asociados a cuadros similares pero en simios o sea que no son nuestros ¿Sí? Está el virus de la hepatitis B símica ¿Sí? ¿Estamos? Y por último en cuanto a la presión a la presentación clínica ¿Qué podemos decir de hepatitis A? ¿Cómo se presenta en porcentajes de cuadros clínicos? Recién cuando hablamos de la vacuna dijimos algo La vacuna previene las formas fulminantes que son entre comillas relativamente infrecuentes enormes comillas Bien Generalmente el 40% de las cosas es una hepatitis aguda es un cuadro similar al de la hepatitis B en el caso de una hepatitis aguda Bien ¿Y el otro 60%? ¿Y el otro 60%? Es asintomático y resuelve la infección normalmente Bien y de ese 40% el 1% es el que puede dar la hepatitis fulminante ¿Eh? ¿Estamos? Entonces la mayor parte de los cuadros son asintomáticos tiene que ver con los niños por un poco por la porque uno se encuentra tempranamente con este virus ¿Sí? ¿Conocen la forma de transmisión del virus? ¿De hepatitis A? Fecaloral Bien ¿Sí? Y entonces tiene que ver también con la disposición que tenemos para la disposición de que tenemos en nuestro en nuestro medio ¿Qué pasa con hepatitis B? ¿Cómo son los cuadros clínicos? ¿O las presentaciones clínicas mejor hechas? ¿También puede ser aguda y crónica? Bien también puede ser aguda y crónica después vamos a definir aguda y crónica más adelante ¿Y sintomática? Bien ¿Sintomática o asintomática? Y más o menos ¿Sabes los porcentajes? ¿Cuánto es asintomático? ¿Cuánto es aguda? ¿Cuánto es crónico? En el libro no sé si dice Yo tengo que el 10% va a ser cronicidad pero tú Bien el 10% va a ser cronicidad o va a atender al hepatocarcinoma ¿Sí? La mayoría va a ser aguda y asintomática es muy poco a diferencia de la A ¿Sí? Siempre vamos a tener un cuadro clínico puede ser mayor o menor pero siempre vamos a tener un cuadro clínico ¿Está? Bien Ese cuadrito compétenlo bien ténganlo bien en cuenta Ahora vamos a hablar un poquito de hepatitis A solamente ¿Sí? Bien ¿Cómo podemos prevenir la hepatitis A? ¿Qué medidas de prevención y control conoce para hepatitis A? Evitar el consumo de comida agua contaminada y mariscos crudos Bien Bárbaro ¿Qué más? Lava manos Bien ¿Qué más? Procesado adecuado de aguas residuales Bien ¿Qué más? La vacuna La vacuna no se lo olviden ¿Sí? Y la vacuna tener la población vacunada ¿Sí? Perfecto ¿Está? Cualquier duda que les surja de hepatitis A la vemos en cualquier momento leanla tranquila tranquilos y la leemos ¿Sí? Bien vamos a ver ahora un pequeño cuadro clínico ¿Sí? Bueno a ver un voluntario que lea Paciente de sexo femenino 30 años de edad que presentó náuseas y vómitos de 3 días de evolución Historia clínica se encontraba bien hasta hace unas semanas cuando comienza a notar inflamación e hinchazón en los dedos de ambas manos que le duraron unos días hace 4 días presentó decaimiento fatiga y anorexia que se mantienen el día de hoy luego inicia con náuseas y vómitos por lo que consulta no presentó diarrea ni hematemesis ¿Saben lo que es hematemesis? ¿Saben lo que es hematemesis? Vómito con sangre ¿No era? Bien Eso Ah, es lo mismo que hemoptisis Ah, no me confundo No, hemoptisis tiene que ver con el pulmón Ah Pero eso era tos con sangre Claro tos con sangre es hemoptisis Cuando el pulmón es el que sangra decimos hemoptisis Bien, sigamos Ayer empezó a sentir dolor en el abdomen superior El olor a comida le induce náuseas observa la orina con color más oscura de la habitual Bien ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? Bien Sigamos Antecedentes Fumadora de dos paquetes de cigarrillos por día y toma cerveza en ocasiones sociales No refiere viajes recientes ni haber recibido otras fusiones No consume drogas endovenosas No tiene tatuajes No conoce a nadie con cuadro similar al suyo en este momento Examen físico ¿Qué? No, sigamos Sigamos Perdón Examen físico Temperatura 37 grados Tensión arterial 130-80 Pulso 80 Frecuencia respiratoria 12 Piel No Hacteristia No petequias No granitas Vasculares Ojos Hacteristia Abdomen Dolor a la palpación Profunda En cuadrante Superior Derecho Se palpa Borde hepático Inflamatorio 4 centímetros Por debajo Del reborde costal No se palpa Vaso No se palpan Masas abdominales Abdomen No distendido Distendido Ríos hidroaéreos Normales Restos Examen físico Sin hallazgos Significativos Bien ¿Dudas hasta ahí? No Bien Sigamos Laboratorio Hemograma De hematoclito 40% Glóbulos Blancos 8200 50% De polimorfos Nucleares 45% De olifocitos 5% De monocitos Orina normal Excepto bilirubina Química Bilirubina Total 4 miligramos Bilirubina Indirecta 1 miligramo Bilirubina Directa 3 miligramos GPT 600 unidades Por litro GOT 450 unidades Por litro PAL PAL Es Fofatosalcalina Fofatosalcalina 100 unidades Por litro Electrolitros Normales RX Adome Normal Bien ¿Dudas hasta ahí? ¿Hacia rangos generales Ese laboratorio Tiene algo patológico? La bilirubina Bien En realidad La bilirubina Total aumentada ¿Sí? Están aumentadas Las dos Tras dos ¿Sí? Y también tiene bilirubina En orina ¿Sí? ¿Y algo más? Y lectericia En las escleróticas Bien Lectericia En las escleróticas Eso era clínico ¿Sí? Y después Estas dos Que están acá GOT y GPT Que son marcadores hepáticos Están bastante aumentados Normalmente son Menos de 50 40 unidades Acá tiene 600 Y 450 Está indicando Que hay una afectación hepática ¿Sí? Bien Sigamos Comentarios Este es un caso Típico de hepatitis viral Varios virus Pueden afectar al hígado Y es importante Establecer Cuál es la teología Específica De este cuadro Ya que tiene importancia Pronóstica Terapéutica Y de salud pública Está definicial ¿Sí? Bien O sea Hay muchos virus Hepatotropos ¿Sí? Ustedes van a ver Que hay virus Digamos Más importantes Porque el nombre Lo dice Por ejemplo El nombre De los virus Te va a decir Que son hepatotropos De hepatitis Bien Los virus De ¿Cuáles? A ver Hepatitis Y empezamos Con el abecedario Hepatitis A Virus de la hepatitis B Virus de la hepatitis C ¿Qué más? B D E G Y G Perfecto ¿Sí? Y después va a haber otros Citomegalo Varicella Soster Herpes ¿Está? Pero son los menos frecuentes ¿Está? Bien Vamos con la primera pregunta Estoy leyendo Sí, sí La pregunta La pregunta La primera pregunta ¿Cuáles virus Pueden ser considerados Como probables Causantes De este cuadro Hepatitis? Bueno Teniendo en cuenta La epidemiología De estos que nombramos Recién ¿Sí? ¿Cuáles le parece A ustedes Que son los más frecuentes? Cinco minutos Nos vamos El A y el B A y B El A y el B ¿Sí? Y le puede seguir en frecuencia Un poco el C ¿Estamos? Entonces Los más frecuentes Podrían ser A y B ¿Sí? Ahora Tengamos en cuenta La segunda pregunta El diagnóstico De este paciente ¿Lo podemos hacer Solo clínicamente O necesitamos Que el laboratorio Nos diga O nos oriente Hacia cuál De estos dos virus Son Teniendo en cuenta Lo que leímos Recién Necesita la serología Para Necesitamos tener Algún tipo De marcador No digamos Todavía la serología Necesitamos tener Algún tipo De diagnóstico ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Podemos hacer Diagnóstico Directo Si podemos hacer Diagnóstico Directo De estos dos virus Por ejemplo De hepatitis A Y hepatitis B Que son los más frecuentes ¿Cómo lo haríamos? Buscando Antígenas Eso no es directo Con el ISA Eso no es directo ¿Con PCR? Podríamos hacerlo Con PCR ¿Sí? Es más caro Sí Diagnóstico Directo Lo único que podemos hacer Es con PCR No podríamos Ver ¿Sí? Detecto de alguna forma Que nos dicen Acá en el chat ¿Sí? Hay car que tenemos En equipamiento ¿Sí? En general ¿Sí? Lo que más tenemos Y la mayor Accesibilidad que hay Es a búsqueda serológica Es a diagnóstico Indirecto ¿Sí? Más allá de que Vamos a buscar Algo directo Y antes de seguir Yo les voy a mostrar Un cuadrito Un dibujito Mejor dicho Denme un segundo Que lo encuentre Donde lo tenía Acá Para que empecemos A hablar En el mismo idioma Y en esto Presten atención Porque es Fundamental Entender Nosotros podemos Buscar Antígenos Del virus ¿Sí? En el Organismo Del humano En sangre Del humano ¿Sí? En el suero Del paciente O en el plasma Del paciente Podemos buscar Antígenos Y los tres Antígenos Que se buscan Son estos Este está El antígeno De HBS Minúscula ¿Sí? O antígeno De superficie O antiguamente Llamado antígeno Australiano ¿Sí? Ya no se usa más Ese término Que aparte Este antígeno ¿Para qué otra cosa Lo usamos? A ver si prestaron Atención Con la vacuna Bien La vacuna Está formada Por este antígeno Entonces yo puedo Buscar en el paciente El antígeno De superficie ¿Sí? Otro antígeno Que puedo buscar Es este Que se llama HBC Minúscula Porque con C Mayúscula Sería la hepatitis C ¿Sí? Siempre C Minúscula Se llama Antígeno Del core ¿Sí? Antígeno Del core Y otro antígeno Que se puede buscar Es el antígeno E HBC Minúscula ¿Sí? Que es un antígeno Que tiene que ver Con la replicabilidad Del virus ¿Sí? Y se encuentra Un poco más Adentro del virus ¿Sí? El core Está acá El de superficie Está sobre la envoltura ¿Sí? Y el antígeno E Está acá Entonces Vamos a empezar Para hacer Diagnóstico Directo E indirecto De hepatitis B Porque se hace Combinado Se busca Tres antígenos Que son estos Mejor dicho Es fácil encontrar Dos antígenos Del core Es muy difícil Encontrar El antígeno Del core Porque el antígeno Del core Desaparece Rápidamente Tiene poco Periodo Circulando ¿Sí? Se usa El antígeno De superficie Y se usa El antígeno E ¿Sí? Y aparte Se usan Combinaciones De los anticuerpos Respectivos ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes Soliciten Un análisis Para hacer Diagnóstico De hepatitis B Tienen que solicitar El antígeno De HBS Más El anticuerpo Contra el antígeno De HBS ¿Sí? Esto se usa Mucho de tipo G De inmunoglobulina G Tienen que pedir El anticuerpo Contra el antígeno Del core ¿Sí? Y en este caso Tienen que pedir Tanto el G Como el M Y tienen que pedir El antígeno De HB O el antígeno E Y el anticuerpo Asociado Al antígeno E O contra El antígeno E ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Voy a hacer Que me vean ¿Sí? Cuando ustedes Para hacer Diagnóstico De hepatitis B Tanto en agudo Como en crónico Con esos Cinco Marcadores ¿Sí? Antígeno De superficie Anticuerpos Contra antígeno De superficie Anticuerpos Contra core Del tipo IgM O IgG I o IgG Antígeno E Y anticuerpos Contra el antígeno E Con esos Cinco o seis Marcadores ¿Sí? Pueden hacer El diagnóstico De hepatitis B Y en qué Período Evolutivo Está el paciente ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Grábense Esos marcadores Y la próxima Clase Lo vamos a Ver Cómo van a ir Apareciendo Esos marcadores ¿Sí? Y vamos a resolver Este caso Porque Si ustedes Lo siguen leyendo Le dice Cómo son Esos marcadores Entonces Ahí podemos Hacer diagnóstico ¿Sí? Y ese tipo De preguntas Son las preguntas Del examen ¿Sí? Cómo se hace Diagnóstico De hepatitis B Teniendo tales O cuales Marcadores ¿Está? Todo lo que sigue Se va a basar Solo en esos Marcadores ¿Cuál es el problema? Que hay que Aprenderlos Las combinaciones Que es lo difícil ¿Sí? Bueno Yo dejaría acá Muy buena la clase De vacuna De los chicos Y Cualquier duda La vemos En la clase Que viene Que espero Que ya sea presencial Así es más fácil De vacuna De vacuna